Mi queja es que en el corregimiento de Marangola la señora Tania Castro está acercando las sabanas comunales con el visto bueno del señor inspector que no se preocupa por las... Esa es mi queja y aquí le traje una certificación al señor secretario de gobierno para que nos colabore con las... porque están acercando las sabanas, las sabanas son de la comunidad, porque es antojo de la señora Tania Castro, maya. Le antojo de ella de estar acercando la tierra, la otra vez la acercó y yo le quité la cerca esa hace 20 y pico de años, ahora volvió a acercarla nuevamente. Ahora la comunidad estaba protestando sobre eso.